Acá estamos con todo el ánimo de pequeños gigantes y estamos con la pequeña Majal ¿Lista para tu prueba? ¡Sí! Muy bien Majal, entonces vamos a pedirle a Úrsula que te haga ahí unas preguntitas Majal, explícame qué significa este refrán Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿qué quiere decir? Dios no... Dios hará pan al que no tiene dientes Ajá Ay ya, Dios no hará ver al pan al que no tiene dientes Porque si era pan al que no tiene dientes, ¿con qué va a morder después? Pero si era pan, que vaya al doctor y ya pega los dientes Y ahora sí ya puedo comer el pan que Dios ha dio ¡Ay! ¡Qué complicado este refrán! O sea, hay una combinación entre Dios y el doctor El doctor, vas, te ponen los dientes, pides pan, Dios te lo manda y lo masticas ¡Buenazo! Y ahora me encantaría que me cuentes un chiste, ¿te sabes alguno? Sí, ya, primer ato, un señor vendiendo tortas Tercer ato Segundo Segundo ato, el mismo señor vendiendo tortas Tercer ato, el mismo señor vendiendo tortas Pero ya no vendiendo tortas, si no vendiendo panes ¿Y sabes cómo se llama película? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El ex-tortista, pues El ex-tortista El ex-tortista ¡Buenazo! Chocé esos cinco Chocé esos cinco Espectacular ese chiste Muy bien, buenísimo Subo ese ex-tortista ¡Ay, Majal! ¡Un fuerte aplauso para Majal Azayya! ¡Ay! ¡Gracias, princesa! ¡Buenazo, Majal! Porque ya tengo miedo de agacharme y ya no poder levantarme, te digo Ahora yo quiero que Majal nos presente al cantante Rudy de su escuadrón De los Invencibles Sí, estoy muy contento de estar otra vuelta con la familia Pequeños Gigantes ¡Eso! Claro que sí, todas las ganas Pero a ver, preséntanos a Rudy Hola, público de Pequeños Gigantes ¡Hola! ¿Ya saben que anunciar mi nombre? ¡Sí! Hoy voy a presentar a un cantante que canta muy lindo ¡Con ustedes! ¡Rudy! ¡Bravo! ¡Un aplauso para él! ¡Muy bien! Vamos entonces con Majal y Katia ¡Con los Invencibles! ¡Excelente! ¿Y qué va a cantar Rudy? ¿Sabes? ¡Sí! ¿Qué va a cantar? ¡Va a ser pegado! ¡Te sabes que orar más! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡A cantar! ¡Va a ser lejos no es bailar! Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra palabra va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Estupendo, Rudy, estupendo Lo hiciste buenísimo Rudy salió al público Ha hecho una conexión Además especial con el público Y ahora sí, por favor Jurado, a votar Ricky, 10 Úrsula, 10 Jesús, 9.5 Y Karina ha puesto también un 10 Denise ha puesto un 9.5 Y Tommy un 9.5 Esto es altísimo Vamos con el puntaje promedio Marienes, nada menos que un 9.8 El puntaje más alto En pequeños gigantes hasta el momento Muy bien hecho, compañeros Felicitaciones A celebrar con el resto de los invencibles Vaya, Camerino Vaya, Camerino 9.8 Valeria también tuvo 9.8 Sí, por eso Pero es el puntaje más alto Que se ha tenido hasta el momento Muy bien Ahora sigue la fiesta Aquí en pequeños gigantes Que pasen, por favor Con la rueda de baile Es el turno Yaritza Nayeli Y Zayda El turno de las chicas Vamos a ver Van a bailar merengue Quien se lleva un punto extra Para su escuadrón ¿Están listas? ¿Están listas para bailar, chicas? Entonces, a bailar A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esta morena Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esta negra Tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Swing, swing, swing ¡Y esa! Que baile la morena Que goza la morena Que vente la morena Que se mueva la morena Esa nena va a bailar Mueve, bebe Esa nena va a gozar Cheque, bebe Por aquí, por allá Mueve, bebe A ella le gusta disfrutar Cheque, bebe Una nalgadita Una nalgadita Hasta las 13 Hasta las 13 Una nalgadita Si te portas mal Una nalgadita Si te portas mal Una nalgadita ¡Y esa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Y sigue el mambo! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Juglio! Sábado para, para, para Sábado para, papapó para Sábado para, papapá para Party, 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 party Las mujeres quieren chicha Las mujeres quieren roux Las mujeres quieren chicha Chicha, chicha, chicha y ba Chitaro 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 Abusadora, 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 la mujer que quise me dejó y se fue, y ahora ella quisiera volver, que hiciste, que hiciste, abusadora, abusadora, abusadora. Quiero que a tu marido no esté un problema, ayer me dijiste que a mi mujer estás soltera, y llevo a tu marido y no esté un problema, y llego a tu marido y no esté un problema. La casa no puede ser soltera, la casa no puede ser soltera. ¡Bravo, bravo! ¡Qué encanto, niña! ¡Bravo, bravo! ¡Qué encanto, niña! ¡Bravo, bravo! ¡Son mis heroínas! Zaire, por favor, ponte con tus compañeras. Pero si tú bailas igualito. Ricky, tienes que, Ricky, elegir a una de ellas, por favor. ¿A quién le das el punto? Es difícil. ¡Zaida! ¡Zaida! ¡Un punto para Zaida! Zaida le manda besos a Ricky. Úrsula. Yo también le doy el puntaje a Zaida. ¡Zaida! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos, Jesús! Mi punto va para Julia. ¡Julia! Julia que lo agradece también. Bailó lindo, muy bien. ¿Karina? Ay, la verdad que no lo tengo claro, porque sí, todas lo han hecho increíble. Me quedo con Julia. ¡Julia va un 2 a 2! ¡2 a 2! ¿Tomi? Eh, Jessica. ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Jéssica también! ¡Claro! ¡Todas las escuelas están lindas! ¡Qué difícil! Igual estoy de acuerdo con todos, es muy difícil porque todas las noches es espectacular, pero yo iba a votar por Jessica también. ¡Jéssica! ¡Jéssica! Bueno. Hay 10 escuadrones con 2 puntos, lo justo es... ¡Uno para cada uno! ¡Un punto para cada uno de estos escuadrones! ¡Aplausos entonces! ¡Chicas a celebrar a Camerino! ¡A Camerino, chicas! Todas lo hicieron lindísimo, de verdad ha sido difícil escoger para el jurado, pero bueno, así son las cosas. ¡Gracias! Bueno, quiero aprovechar este momento para agradecerle muchísimo a Sbarosky, que todas las semanas me da estas... ¡Está lindísimo eso! ... joyas maravillosas, que todo el mundo me pregunta, ¿de dónde son las joyas? ¿de dónde son las joyas? Pues son de Sbarosky. Muchísimas gracias. Un agradecimiento para ellos, porque las disfrutamos todos, disfrutándote a ti. Muy bien, ¿me permites un momentito? Les quiero hacer una recomendación, mamis. Ustedes como yo saben lo orgullosas que nos sentimos cada vez que vemos a nuestros pequeños gigantes lucir impecables en sus presentaciones. Siempre queremos darles lo mejor. Por eso las invito a confiar en el nuevo Ariel, que entendió lo que ustedes y lo que yo necesitábamos. Y por eso cambió. Ahora, gracias a sus microesferas de aspecto jabón, se siente mucho más suave en las manos y deja nuestra ropa como nueva. Así que ya lo saben, mamis de todo el Perú. Si aún no lo han probado, anímense a descubrir este gran cambio. Y sorpréndanse ustedes también con el nuevo Ariel. Bueno, seguimos aquí en Pequeños Guerreros. Tenemos que ir a un corte, pero antes, esta niña que vi, Valeria, nuestra súper bailarina, que siempre tiene una sonrisa que a mí me derrite, ha bailado lindísimo y está con un dolor de cuello toda la tarde, ¿no, mi amor? ¿Cómo has hecho para bailar? Llegar a la noche así con esa fuerza. Respirando, tranquilizándome para poder salir y dar todo de mí en este lindo baile. Eres una campeona, lo has hecho lindísimo, amor, así que mucha fuerza y no te pongas... Todo con mucha vergüenza deportiva, con mucha valentía, porque a pesar de la dificultad ella salió adelante. Ella pura sonrisa, muy bien, esa es la actitud. Nos vamos a un corte chiquitito, regresamos con los Pequeños Guerreros. Ya se acerca la sentencia. Bueno, esta es una noche de sentencia, lo veremos más adelante. Ya estamos llegando a ese momento, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos inmediatamente. No se muevan. No se muevan.